Música Querido electorado, ¿qué tal te me va? Aquí con Palomitas hemos asistido al show de bandazos del Frente Prianredista por México y su proceso interno rumbo al 2024. Show cómico, trágico e insustancial en el que más que tiempo de mujeres parece tiempo de oportunismos. La derecha Prianredista, o más bien el dedo de Claudio X, se decidió por Xochitl Gálvez y ha confeccionado a su coordinadora con retazos del foxismo redivivo por acá, promesas de gelatineo milloneta por allá, populacherismo verbal acuyá y cero votos de una supuestamente amplia base ciudadana. Entretenido proceso cuyas reglas se obviaron, la unción de la señora de la botarga dinosaurica queda como una clase de democracia partidista sin democracia, sin boletas y sin urnas. No fuera siendo que el voto ciudadano, SIC, votara por Beatriz Paredes, de rancio y experimentado huipil. Total que en su primer acto en un ángel semivacío, la coordinadora de Rosa Huipil va del ya 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 al bla 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 con un nuevo producto a vender, el daltonismo político, que no ve colores ni logró concitar el apoyo de la otrora marea rosa devenida en chorrito. Daltonismo que realmente es eufemismo de prianredismo vergonzante, de sus colores, orígenes y sobre todo de sus malos gobiernos. Tiene Xochitl que deslindarse del frente para impulsar su nostalgia del pasado foxista con su sello, hueco pero ruidoso. Ella empieza su recorrido con las promesas del retroceso, retirar apoyos a los pobres que lo son porque quieren, tornar al neoliberalismo en humanismo hecha leganista, consentir a la ultraderecha y conquistar a la ciudadanía insultando a la ciudadanía, etc. Así, el juego de la derecha cambia de narrativa y de marea rosa va a mareo daltonico, que contrastando con el vacío en las plazas, abarrotará a los medios para intentar marearnos con la épica disque ciudadana no prianista, en cuanto a pantalla, periódico, bocina y dispositivo móvil CDG. Insisto, querido doctorado, estos episodios fake ministras nos demuestran que no basta que sean mujeres y que el objetivo real de la derecha es ir por lo que pueda en congresos y gobiernos locales. Mucho ojo y a cuidar el avance social con el plan C. Chaito.